Música Hay veces que quiero escapar Que nadie me pueda alcanzar Hay veces que no puedo más No encuentro cómo continuar Hay veces que quiero explotar One more blow up Quiero hacer boom Let's blow this out Quiero hacer boom Boom, boom, boom Boom, boom, boom Boom, 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 boom One more blow up Quiero hacer boom One more blow up Quiero hacer boom Boom, 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 boom Hay veces que quiero escapar Que nadie me pueda alcanzar Hay veces que no puedo más No encuentro como continuar Hay veces que quiero explotar One more go up Quiero hacer boom Let's blow this out Quiero hacer boom Quiero hacer boom You wanna blow up Quiero ser buen Cuando blow up Quiero ser buen Boom, boom, boom Quiero ser buen